Si de la partida es la última del programa, mil metros a la distancia, toma la punta Cardióloga. Por fuera se ubica Esdenka en el segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Patterson, en el cuarto lugar Don Bala, en el quinto puesto Parsifal. Luego lo hace Ibrahimovic, más atrás Colatino. Por el lado de afuera, Huracán Lolo. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Esdenka por fuera y Cardióloga por dentro peleando la punta. Cerca marcha Patterson, cerca mejorando Capo Laboro, también mejora Don Bala. Han ingresado así al poste de los últimos 300. Cardióloga marcha con ligera ventaja Esdenka que insiste por fuera. Cerca Patterson, cerca Don Bala y cerca Parsifal. Llegaron así a los últimos 150 con Cardióloga en la punta. Cardióloga se va disparando con dos cuerpos de ventaja, Patterson pasa al segundo lugar. Cardióloga primera, llega a la meta, el segundo y a Patterson, junto con Parsifal. Luego remata Don Bala, más atrás Colatino. Gana la última carrera del programa. El número cuatro, Cardióloga, con Miguel Vilcarima. ¡Vai-a! ¡Vai-a!